Y ahora cambiamos de tema para contarles que la ministra de la mujer, Ana Jara, estuvo presente en el Cusco. Esto para la inauguración del Centro de Emergencia de la Mujer en la provincia de Pau Cartambo. La ministra señaló que es el Centro de Emergencia número 187 a nivel nacional y que las víctimas recibirán atención gratuita de un abogado que asesorará en su defensa. Asimismo recalcó que este trabajo es parte de una política del gobierno con el objetivo de erradicar la violencia contra la mujer. Estamos yendo a Pau Cartambo, esta provincia del Cusco que nos ha permitido en una articulación con su alcalde, el señor Mamani, tener este centro de atención gratuito porque todos los servicios son pagados por el Estado para atender a las víctimas de violencia. Las cifras de violencia en Cusco son para meditar. Y en ese trabajo de sensibilización y de promoción de los derechos de la mujer, casa por casa, que hacen nuestras promotoras en nosotros de Emergencia Mujer, es importante. La violencia es un fenómeno social que tenemos que rebatir. No solamente el gobierno central, sino también los gobiernos municipales y regionales. Y en esa estrategia de lucha contra este flagelo, estamos todas las autoridades unidas junto con el gobierno central. Gracias. Gracias.